¿De dónde vienes, señor, pa' dónde vas? ¿A qué se debe ese incontrolable llanto? ¿Por qué no sé a qué que está bebiendo tanto? ¿Y está esperando el morrer de ese mar? Usted es el hombre que ayer de tarde vi haciendo traño y él matando un toro bravo valientemente lo vi que había ganado hoy como un niño viene a llorar aquí en lo que pasa, contétele, señor que no conozco y tú, tú, verdadero hoy me di ayer siendo un valiente torero hoy muy cobarde, llora y muy bebegaba yo soy torero, yo soy torero pero no puedo, torero, otra mujer y si me atrevo hay copas y me atrevo es con las flores de la esperanza de perder y si me atrevo hay copas y me atrevo es con las flores de la esperanza de perder esto va para toda la mujer en lucha con todos los chiquitos, gracias a todos con la bendición que Dios confió esta vida en lucha oye, usted no sabe usted no sabe, en cambio yo diré 50 partes se dividen las penas y no le han hecho pagar una condena por un delito que no comenta usted es muy difícil que alcance a comprender todas estas cosas que digo, sin embargo como me enfrento a mí yo me quiero mirar y no hay cariño de toda la mujer es lo que pasa, es lo que se corta que no conozco y tú, verdadero desde ayer siendo un valiente torero hoy voy muy cobarde, llorando yo soy torero, yo soy torero pero no puedo, no lloraron a usted y si me atrevo hay copas y me atrevo es con las flores de la esperanza de perder y si me atrevo hay copas y me atrevo es con las flores de la esperanza de perder y si me atrevo hay copas y me atrevo es con las flores de la esperanza de perder ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente!